Hola que tal amigos de Goles de Recuerdo, bienvenidos a una edición más Que tal campeones, como vamos, estamos en la noche previa del partido de mañana Universitario Deportes enfrentará desde las 3 de la tarde al ADT Un rival bastante complicado en la ciudad de Tarma Con la única consigna de sacar los 3 puntos Universitario Deportes está obligado a ganar mañana Más allá del último resultado de Cristal Que se dio puntos en Trujillo Y posiblemente también, digamos que se valora más Ese punto que sacó Universitario del 0-0 en la fecha número 9 Porque obviamente el rival directo que es Cristal Con el que vamos a definir me parece el torneo de apertura Ha cedido puntos y bueno, finalmente Toca simplemente sentarnos en nosotros Como lo venimos haciendo Esto es partido partido, nos quedan puntualmente 4 finales Mañana es la primera de ellas, más allá que tengamos La Copa Libertadores a la vuelta de la esquina Que es el Junior, después viene Botafogo Hoy la U tiene que estar pensando netamente en ADT Y es así como lo está planteando Gusto Estoy seguro que mañana va a lanzar su mejor once Y vamos a estar viendo también poco a poco Las líneas que él estaría planteando Para saltar a la cancha en esta tarde Horario complicado, 3 de la tarde, horario laboral Pero igual, la crema va a tener el apoyo de toda la hinchada Hay mucha gente que ha viajado desde Lima Algunas otras ciudades también Para dejar el apoyo al más campeón del fútbol peruano De hecho también estamos viendo algunas imágenes del banderazo Que ha estado espectacular Realmente el recibimiento Cada que va de la U a cada ciudad Tiene el apoyo de la hinchada Que lo sigue a todas partes Que está siempre presente Y obviamente también en un año especial Que es el del centenario La U está peleando los dos frentes Tanto el torneo de apertura Como la Copa Libertadores Así que mañana es importante sacar los tres puntos De pronto analizando un poco Lo que le resta a ambos equipos El empate no podría ser del todo malo Pero a ver Cristal es muy probable que gane su partido como local Y en la fecha que nos toca enfrentarnos Que es la 15 Que de pronto para muchos Es donde se va a definir este torneo de apertura Por diferencia de goles A pesar de que sea reducido Y esto es muy importante Ellos estarían pasándonos Ligeramente Entonces siempre es mejor Llegar a esa instancia Estando arriba en la tabla Entonces creo que es A lo que está apuntando Universitario Deportes Creo que Tenemos esta gran chance Aparte que si la U gana el partido Le estaría sacando momentáneamente Cinco puntos a Cristal Y ahí es otra presión Porque obviamente tiene un partido local Está obligado a ganarlo Pero ya cuando lo tienes a cinco puntos A falta de nueve Y obviamente con un partido Que va a ser En este caso para ellos De visitante Con un infierno monumental Lleno total Con obviamente también Más de 60.000 personas No me va a quedar duda Que va a ser así Obviamente todos En el entanto Al más campeón del Perú Esto va a ser un partido Realmente de candela Así que creo que la U Está en todas las condiciones Para que pueda sumar mañana En la ciudad de Tarma Y ADT Sabemos que es un rival complicado Que empezó bastante flojo De hecho El primer partido que tuvo En la apertura Fue goleado por Cristal Pero Este es otro ADT Es un equipo que también Ya ha encontrado Un poco el ritmo Y seguramente va a querer Hacer respetar su localía Va a querer Ganar el partido De hecho es una plaza Donde siempre nos ha Complicado Pero este es un universitario Diferente Es un universitario Más cuajado Es un universitario Que viene bastante bien En el torneo de apertura Viene invicto En el torneo de apertura También Así que creo que va a ser Un partido bastante interesante El que vamos a plantear De cara al partido de mañana El 11 Me parece que no va a haber Mayor cambio A ver Britos en el arco Como ya lo conocemos La línea de 3 Con Corzo Con Riveros Con Diveneto Son jugadores que realmente Nos dan Muchas chances Lo importante Y lo importante Sobre todo Que estar bien parados atrás Porque obviamente El ADT Como todo local Va a salir a buscarlo Y tenemos que estar Muy atentos Y despejando Todas las situaciones Que se puedan crear Después Las bandas A ver Yo creería Que en este caso Se va a mantener polo Porque a ver Si no lo sacan El Monumental En un partido resuelto Contra Comercientes Unidos Obviamente Contra este rival De visitante Y con lo provechoso Que puede ser Andy Polo Con la velocidad Con el peligro Que genera en la banda Porque es un elemento Que siempre Está ahí Siempre Te puede dar algo más Y obviamente Andy Polo Va a ser del arranque Y por otro lado A ver Creo que Cabanillas Ha hecho un buen partido Contra Comercientes Unidos Y creería Que también Le va a dar La chance de titular Porque a ver Porto Carrero Aún estuvo sentido El partido pasado Pero también Es un tema de derrotar Y de pronto También podría ser Para pensar en el del martes Porque Es una plaza difícil La altura Digamos que El habitual titular Sería Porto Carrero Pero de momento No está habiendo Mucha diferencia Por lo menos En sus últimos partidos De Cabanillas Con Porto Carrero Definitivamente El que va a jugar Tiene que ser El que mejor esté Así que creería Que se va a inclinar Por Cabanillas Después En la mitad de la cancha Ureña El inamovible Siempre el eje Del equipo Que nos marca El ritmo Así que Creo que va a ser De arranque Obviamente el chileno Acompañado con Martín Pérez Guedes Y por Jairo Concha Dos jugadores Que también vienen Bastante enfocados Sobre todo Martín Martín Que viene De marcar un doblete Viene de abrir El marcador también Contra Comerciantes Unidos En el partido pasado Y es un jugador Que te puede dar Esto de más Es un jugador Que siempre Lleva peligro Cuando va Al arco rival Está inspirado Y creo que Si tiene esta confianza Y sigue trabajando Como ya Lo viene demostrando Va a ser más que determinante En esta recta final Del campeonato Y en el lado de Concha También Un jugador que también Tiene muchas asistencias Va siempre para adelante Siempre la pide Cada vez se está Complementando más Con los compañeros Así que Va a ser fundamental Mañana Que este Deje el arranque Y en la delantera Bueno Entre la lamentable Lesión de Olivares No ha viajado A Tarma Bueno Se está recuperando De todas maneras Para los siguientes partidos Pero Los habituales titulares Van a ser Edison Flores Un jugador que también Ha regresado al gol Con la confianza Que eso significa Importante Que sea así Ya que la U A ver Tiene esta gran opción De sumar de a tres En Tarma Y yo creo que Si lo logra Estaría dando Un gran paso Para la obtención Del primer torneo Del año Y por otro lado Valera Un jugador que también Viene de marcar Un doblete Eso también es importante Para la confianza Si marcar un gol Te da confianza Imagínate un doblete Y estuvo muy muy cerca Del hack trick Lamentablemente no se le dio Pero igual Está ya marcando los goles Esto se resuelve Con trabajo O sea Las situaciones Se generan Se dan Van para adelante Y creo que Efectivamente Valera Alguna más Va a poder concretar De las tantas situaciones Que se puedan presentar Es un rival difícil Es un rival complicado En relación A las variantes A ver Los clásicos Dos delanteros Solamente estado Regaray A ver Olivares no ha viajado El Tunche Aún se está recuperando De pronto Podría probar con Selly Ojo Con ese detalle Estamos solamente Con un delantero Suplente En realidad Así que Vamos a ver Cómo es que se define Este partido Después Bueno Calcaterra Que también puede darte Un nuevo aire O incluso el mismo Portocarrero Dependiendo cómo se ve el partido Para poder cerrarlo También está la opción De murrugar Obviamente En la mitad de la cancha Para que también Pueda tener Esta pelota Que la U pueda recuperarla rápido Y obviamente Poder cerrar el partido Así que nada Partido súper difícil En la mañana Pero vamos con toda la confianza Vamos con el apoyo De toda la hinchada crema Que ha viajado Y va a estar Dejando el aliento Por los 90 minutos Nos quedan cuatro fechas A detentarama Cristal en el monumental Nos queda Nos queda Cienciando en el Cusco Y cerramos Contra los chancas De locales Creo que Si la U Gana mañana Está dando Un gran paso Para el torneo de apertura Porque no solamente Es ponerse Cinco puntos De ventaja Sobre el cristal Sino Es ponerle Una tremenda presión Ellos que juegan El domingo Como locales Y después Tiene que visitarnos En el estadio monumental Es cierto que en la previa Hay un partido Contra Junior Que obviamente También vamos a ponerlo mejor Para poder Sumar esos tres puntos Que nos pueden llevar A clasificar A octavos de final Sería un paso También súper importante Pero El partido Después de ADT Contra Cristal Es determinante Y creo que la hinchada Se va a aportar Como siempre a la altura Han salido unos packs Muy interesantes Por si quieres acompañar A las leonas Este viernes En el partido Contra Alianza Y el partido Del domingo Sé que es día de la madre Es un día complicado Pero ahí está la programación Así que De pronto sería un gran plan También de ir a la cancha Con la mamá Sería importante también Un plan familiar Para que sea de esta manera Y que mejor Que pasarlo Cerca al campeón Como tiene que ser Alentando En la tribuna Así que Ahí están las promociones Importante también Que se haya abierto esta venta Estamos cada vez más cerca Al centenario Estamos a un año bonito Estamos a 97 días Oficialmente Del centenario Así que Vamos a darle para adelante Y nada crema Si te gustó el contenido Suscríbete al canal Dale me gusta Compártelo con más cremas Para seguir creciendo Estamos a nada De los 9000 Estamos paso a paso Firmes Siempre difundiendo La cultura Del equipo más campeón De el fútbol Pero no Déjanos en los comentarios ¿Qué te parece Esta previa Y cómo crees Que vamos a quedar Mañana En una dura Visita Contra DT Pero con toda la confianza En el equipo Porque tenemos con qué Y eso es lo más importante Y el luto de la vida Vamos Universitario Deportes ¡Suscríbete al canal!